Después de que Penélope Menchaca sintió que no tenía oportunidades laborales, ahora es una famosa conductora en Estados Unidos y en México. La estrella mexicana narró el impactante relato sobre su sueño americano.Penélope Menchaca ganó fama por conducir el programa de televisión 12 Corazones de la cadena Telemundo. La estabilidad que hoy tiene la consiguió después de que decidió emprender el sueño americano. De acuerdo con una entrevista para Univision Entretenimiento, la estrella mexicana dijo que viajó a Estados Unidos en 1999, cuando tenía 30 años y dos hijas pequeñas. La gente me dice que soy muy aventada, porque cuando me fui no lo pensé. Me fui sin hablar nada de inglés, con mis hijas, recién divorciada y en la maleta solo con tres calzones. A pesar de que la conductora no contaba con el apoyo de nadie para aventurarse al sueño americano, ella decidió que tenía que intentarlo. Yo sentía que tenía que probar, total, mi pregunta de siempre es, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Pues me regreso, nadie se muere, no pasa nada, y me ha funcionado. Ya en el país vecino, Penélope Menchaca logró consolidarse como una de las conductoras más populares, y encontró el amor nuevamente, situación de la que no se arrepiente. Hoy al pasar de los años no sé si soy aventada o soy inconsciente, pero me dejó llevar, creo que la vida es mucho más fácil de lo que pensamos y yo digo que hay que dejarse ir, si no, hoy no estaría aquí y no tendría mi vida tal y como es, simplemente si lo hubiera pensado. Casi después de 20 años, la estrella mexicana regresó a vivir a México, para reencontrarse con sus raíces y trabajar en su lugar de origen. Casi después de 20 años, la estrella mexicana regresó a vivir a México, para reencontrarse con sus raíces.